Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes al programa. Los saludamos, Edgaro del Villar. Y Nicole Suárez, María Celeste, tiene el Día Libre. Y comenzamos con una noticia exclusiva muy preocupante. El padre de Ricky Martin está grave y en el hospital. El hermano del cantante Eric escribió en las redes que solo Dios puede sacar a su padre, Enrique Martin, de esta situación pidió muchas, muchas oraciones para él. Sabemos que don Enrique tiene 74 años, fue hospitalizado esta madrugada, pues su hijo Eric lo encontró, hablando incoherencias, de inmediato llamó al número de emergencia, el 911. En este momento, don Enrique se encuentra en terapia intensiva, entubado y con un ventilador artificial. Los médicos determinaron que sufrió un derrame cerebral y el pronóstico es reservado. Sabemos que Ricky Martin está en estos momentos o con su padre o tratando de llegar a la isla. Mañana, el astro boricua cumple años, así que imagínese usted un momento tan difícil por dos razones. Uno, la Navidad, dos, su cumpleaños y lo que está ocurriendo con su padre. Nuestros pensamientos están con Ricky y con toda su familia en este momento tan, tan complicado. La noticia de última hora que solo verá aquí, en El Rojo Vivo y de tener algún otro desarrollo durante el programa, inmediatamente se lo haremos llegar. Yo nunca le he llevado a una mujer.